Muy buenos días, amigas, amigos. Hoy es un honor el que nuestra ciudad sea la octava reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. Agradezco y mucho al doctor Alberto García Ferrer, secretario general de la asociación y desde luego al maestro Gabriel Torres por escoger a nuestra ciudad y por en ese gran ánimo de poder fomentar y dar a conocer nuestro destino, obviamente el que nos haya escogido como anfitriones. Gracias al maestro Gabriel. Desde luego al doctor Marco Antonio Cortés Guardado. Para nosotros es muy importante que nuestra ciudad sea sede de esta importante octava reunión ordinaria del Consejo Directivo. Pero además el que puedan llegar a acuerdos, el que puedan ayudar a tener una perspectiva desde el punto de vista de las televisiones de Iberoamérica, el poder hacer una alianza, el poder compartir las experiencias, el poder compartir en ese sentido un esquema de difundir nuestro destino, desde luego para nosotros nos hace sentirnos orgullosos. Por eso el día de hoy celebro y mucho que este esfuerzo que hace el maestro Gabriel Torres por escoger nuestro destino y desde luego la asociación a través de don Alberto García Ferrer y el rector del centro universitario. Gracias por escoger a nuestra ciudad, gracias por escoger a nuestro destino. A nosotros es un honor que ustedes estén aquí, que nos ayuda a difundir, a promover a nuestra ciudad. Nosotros queremos que Puerto Vallarta sea la mejor ciudad para vivir y visitar. Y qué mejor que en este marco de los medios de comunicación, de televisoras de Latinoamérica tan importantes, tan reconocidas, que tienen su liderazgo y opinión en sus diferentes países, en los 14 que hoy nos representan, estén aquí con nosotros. Enhorabuena, bienvenidos a esta, su casa, Puerto Vallarta. Y les deseo el mejor de los éxitos rumbo al primer congreso que será en Medellín en los próximos meses. Bienvenidos y muy buenos días. Gracias.